Los tonos naturales, si le ponen los dedos aquí cerquitas, lo vas acercando, ¿verdad? O sea, dime cuándo comienzas. Ok, ahorita vamos a ver todos los tonos y a ver, vamos a pedirle al camarógrafo que se acerque un poco para que venga a ver los dedos y vamos a empezar con el Do, el Re, el Mi, está desafinada. Bueno, tenemos una cámara desafinada.